En el Día del Estudiante, más de 400 alumnos del COVAX 05 participaron en la ya tradicional carrera Coyotes 2014, que fue ganada por los atletas de la paraescolar de atletismo de la institución, pero que el objetivo era la unidad y fraternidad a través del deporte. Por ello, desde directivos, docentes y trabajadores de la institución, se unieron para participar en la justa de 4 kilómetros que recorrió algunas principales calles de Ciudad Fernández y Río Verde, para llegar a la meta frente a la Alcaldía de Fernández, donde la carrera después se transforma en una fiesta. La organizadora de la carrera fue la maestra Lucerena de la Tejera, quien ha impulsado del deporte y la motivación juvenil con determinación y el éxito de la carrera no fue la excepción. Al final, fue un emotivo festejo el que tuvieron los alumnos, que durante espacios de media hora fueron llegando a la meta, pues el M era correr, trotar o caminar, pero terminar.